Como cuando te conquista una botsita Cazando camperos de factory en clasificatoria Ahora si veamos con cuantos camperos nos encontramos Ahí viene mi primera kill Que rico loot me dio mi token A puta madre por poco y me mata A la madre pelea de invalidos Pal piso manco Bueno ahora solo nos queda matar a los de abajo Apúntele bien A pinche espaldero Chingada madre voy a tener que intentarlo otra vez Una hoja más tarde A chingar a su madre Parece que solo queda uno así que vamos a pegarle su menos 60 puntos Matando a los camperos que intentan llegar a heroico Bueno ahora si veamos con cuantos camperos nos encontramos Bueno al parecer solo nos emparejo con dos camperos Me quedare quieto para que piensen que no tengo internet y cuando lleguen pun pal piso banco Bien pensado Woody Así muerde el cebo Partele su madre hermana partele su madre tu tambien Va al piso banco Bueno ahora si vamos por el otro Pero primero esperare al compa que mate porque estoy seguro que va a caer aquí mismo Tienes razón lo que dice Creo que ya esta cayendo Hola socio Ratatatatatata Bloddy por pendejo Y su emotiza por bot Me encontré a un gran maestro campeando y vean lo que paso Aquí siempre hay alguien campeando así que veamos lo que pasa Miren nada más lo que tenemos aquí un gran papel Pero que suerte tienen los que no se bañan Creo que no me ha visto Ese compa quedo a un tiro vamos a por el Pal piso banco Y su respectiva emotiza por bot xd No olvides de dejar tu sabroso like y seguirme o si no eres fan de Kuno